Ya, salimos de Ocoña, ahora sí, ahora sí de veritas, de veritas, con destino a Acamaná. Cuando te complica la zona de arenamiento, no solo es arena, sino que tienes un camión adelante, creando torbellinos, pero como siempre, paciencia. Ahora sí, 100% real, lo clickbait. Nos tomamos un toquecín para comer un poco de algo de chatarra. Bueno, discocho y ya saben eso. La buena noticia es que acabamos de ver el mapa y Acamaná está a la vuelta de la esquina, así que estamos cerca. Solo que ya no tenemos la molestia del... ¡Uy! ¡Hambre! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Eso! Listo, a ver, ahí. ¿Se ve o no se ve? Ya, ahí está bien. ¡Listo, Gabrielo! ¡Vámonos muy cerca! ¡Woohoo! ¡Listo! Que pase, que pase primero ese, que yo no estoy apurado. Al fin, Acamaná está a la vuelta de la esquina. Creo que este video debe llamarse En busca del dorado Acamaná. Muy lentito vamos. ¡Woohoo! Está apurado ese señor. Hay algo en lo caso que he visto antes de llegar aquí. Y es que, cerca al mar... ¡Ay! Me he pensado... O sea, como si fueran... No sé, si arroz... Pero son... O sea, están de aquí hasta el... Cerca a la playa, ¿no? Entonces... De todo el viaje, la primera vez que he visto nubes ha sido... Tal vez hasta allá. Si, habrá sido unos... No sé cuántos minutos atrás. Tal vez una hora atrás. Y sí, me hace pensar que en la sierra ha de estar bien frío. ¡Uy! Ahí está. Por ejemplo, este... Eso es de lo que hablo, ¿no? Todo esto verde va de aquí hasta el mar. Y es alucinante, porque... Entonces es posible, ¿no? Cuidando no pude consolar... No quiero pasar a todo el chino... Por las piezas que yo te sé pasar... ¿Alguien me puede mostrar un letrero de Kamana? Ponte Kamana. ¡Ok! ¡Ponte Kamana! Puente Kamana es available. Y mira... Vamos a revisar la ubicación del compañero. Por lo pronto, ya sabemos que aquí está... El puente Kamana. Voy a revisar la ubicación de Pedro. Pedro... Pedro está en el centro. Para bajar al río, ¿por dónde? A ver... Hola, ¿qué tal? Disculpa. Para bajar al río, ¿por dónde puedo ir? ¿Qué tal? Qué tal? Me voy pego. Te voy a preguntar, ¿de verdad? No se puede. No se puede hoy. Ok, muchas gracias. Hemos encontrado a una persona que atiende... Han tocado en la tienda y viene quien salió... Pero él no va a atender No parece tener buena disposición Aunque preferiría que entremos Un lugar un poquito más escondido Vamos a ver si cerca al pueblo Entrando del puente a la derecha Podemos acampar Porque como que deberíamos estar un poquito más escondidos A ver Ah mira estamos malditos Y yo pensando que vamos a estar expuestos Que loco Ah Pero esto quiere decir que hay humedad Y si hay humedad Que hay zancudos Y los zancudos no son mis amigos No 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 De verdad que hago un esfuerzo en mover el juego así Para que se vea Ah trocha sencilla A ver Que fue vos Ahí Y más lejos Porque A ver si puedo mojar Ah ok Vamos a intentar bajar Intentemos entonces Acá está chévere ¿no? Sí Está bien Acá está más lejos Y hay árboles Y hay árboles ¿no? Más abajo acá Veamos allá Ya que estamos más lejos Continúo la búsqueda Ah esa parte también ¿no? Bueno si ya que tenemos que posible Vamos a buscar Que otras opciones tenemos ¿Qué dijiste amigo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Ese es el objetivo de Camarón? ¿Camarón o Camarón? Si Pedro dice que el Camarón es Camarón es Abraham Vámonos Hola Que chévere cuando te respondo Buenas Hola El señor sonríe mucho O le doy risa O le da risa que viene salud Lo segundo es más probable Ah el río Y aquí vamos Si yo soy el que va adelante Porque como siempre señores Soy el más lento Pero todos llegamos bien y seguros Camarón se hizo esperar Pero se hizo esperar para algo muy bueno Ok ok Que no se llaman Mucho ¿no? Si creo que ya no fuimos muy atrás Diga Es una excelente pregunta Uy 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 Ahí esa Ah cierto Hay que buscar como bajar Y luego cuando la ruta se convierte en una búsqueda Porque ya Ya llegaste a un punto Y ahora Ahí Acabamos de encontrar el dorado Ok Acá todo puede pasar Cuidado no se me caiga ¿no? Ay Dios había árboles, ¿te fijaste? ¿qué fue? está bueno y bueno pero sube usted, yo quiero grabar como se caen digo, ¿cómo sube? a ver vamos, moteros, vamos listo, ok ¿qué fue? buenas tardes ok, ok esto sí que estuvo difícil en una y casi lo voy si es similar, ¿no? vamos a ver segundo intento no, es lo mismo paramos aquí ¿cuál te parece mejor, este o el de allá? ¿cómo? yo lo señor le dije que los camarones están en veda o sea que no podemos pescar pero igual está en veda y está en el medio de carro entonces más atrás pero tenemos que ingeniarnos los de la sombra dale amigo a ver hemos encontrado un lugar en Camaná para acampar pero no está fácil el hecho uy 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 ahí que abrí la hizo bueno, está ahí por la mano pero no vamos a entrar como locos, ¿no? esto es cadena ok, es arena y arena y piedras la primera vez ya está, lo logramos ¿dónde está? ¡oye! ¡acá hay sombra! allá también allá también, ¿no? ya vamos bueno ya ya encontramos el dorado ok y por suerte todos completos ah, lo siento listo lo logramos ahora sí acá nos quedamos se ha dicho que es cerrado chau 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 si tú baila con sonora patro a chau 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 Gracias.